Para poder participar de un cuestionario, lo primero que debemos hacer es ingresar al curso o asignatura en donde el docente ha propuesto esta actividad. Ubicamos el área de trabajo, recordemos que este es el bloque central de la plataforma y aquí el estudiante va a encontrar todas las actividades y recursos que el profesor ha diseñado dentro de la asignatura. Para participar del cuestionario, damos clic sobre la actividad y es de esta manera como ingresamos al enunciado que nos explica el procedimiento para llevar a cabo esta evaluación. Observemos que antes de participar del cuestionario, la plataforma nos presenta las condiciones bajo las cuales se presenta este ejercicio. Para activar el cuestionario, damos clic en este botón. Aparece esta ventana emergente. Confirmamos nuestra participación dando clic en Comenzar intento. Procedemos a responder las preguntas. Este bloque me permite navegar por las preguntas y me muestra además el tiempo que tengo para responder el cuestionario. Este otro bloque me muestra si he respondido o no la pregunta, cuánto puntúa la pregunta y me permite marcar la pregunta. Al dar clic en Siguiente, obtengo un informe acerca de mi desempeño en la participación en el cuestionario. Para finalizar la actividad, doy clic en Enviar todo y Terminar. Aparece otra ventana emergente que advierte que después de enviadas las preguntas, ya no se puede repetir el ejercicio. Luego de participar del cuestionario, nos aparece una retroalimentación que nos muestra cuáles fueron las respuestas acertadas y cuáles fueron las respuestas incorrectas. Esta tabla muestra el estado de nuestra participación. Damos clic en Finalizar revisión. Y tenemos aquí la calificación de la actividad. Si el cuestionario está programado para otro intento, podemos dar clic en Reintentar el cuestionario.